Acá tengo uno que se anota en todas las guerras, Roberto Cachanocchi, ¿cómo andás Cacha? Hay que mandarle las empanadas, ahora, que vos lleves empanadas a un canal de televisión y te lo tomen como una agresión, tenés que estar muy perseguido, ¿cómo andás Cacha? Bien, 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 vamos a valorizar la economía, yo soy partidario de hacerlo, hoy no lo podés hacer si no tenés dólares, ¿cómo hacés para hacerlo? Salvo que empiecen defaulteando ya todos los depósitos del sector privado, o sea, como libertarios empiecen reventando la propiedad privada, ni siquiera estudian los temas, entonces, yo lo que veo es que son chicos que aprendieron en tres videos de YouTube, lo que a muchos nos llevó años leyendo. Los tutoriales. Sí, porque vieron tres videos de YouTube, hicieron dos spades y cinco Instagram, ya son expertos en economía y en todo, bien, política. No quiero más corruptos en el poder, solo quiero un gobierno que cumpla con su deber, yo quiero tres poderes independientes que no se roben más. La esperanza...